Señor doctor Víctor Girao, distinguidos panelistas especialistas en materia de derecho a el rango, señoras asesoritas abogadas, señores abogados público, presenten. Para la que habla, siempre será un honor darles la bienvenida en esta su casa, que es el ágora de discusiones de temas fundamentales y trascendentales para la nación, que es el recinto del auditorio del Colegio de Abogado de Lima, que siempre estará presta y atenta a abrir sus puertas para la presentación de libros importantes, debates fundamentales que van a decidir y encauzar adecuadamente la vida nacional. Es verdad que nosotros recordamos con tristeza que hace más o menos 10 años se produjo un gran accidente aéreo en la ciudad de Arequipa. Cuando el avión fóset estaba por atentizar en el aeropuerto, el único aeropuerto que tenía en la ciudad de Arequipa, y fallecieron más de 120 personas al parecer. De los comentarios periodísticos se extraían que había sobrepeso, que se había cargado muchísimo el avión de pasajeros y cosas. Y otras versiones decían que por fallas humanas o fallas mecánicas era lo más distante, fallas humanas. Después de todo eso, nosotros ahora vamos a apreciar cuáles han sido las verdaderas causas de ese accidente fatal que vivó la vida de tantísimas personas y llenó de tristeza tantísimas familias peruanas. Pero al mismo tiempo, la obra habla de una empresa importante aérea que ha sido una de las primeras que ha existido en el Perú, en el campo de la aeronáutica, que fue Fósset. Hubiera sido bueno que Fósset continuara operando. Nosotros, en el momento en que Fósset estaba trabajando como empresa, éramos la carta que era fiscal de delitos tributarios, fiscal adógen de delitos tributarios y de fraudaciones en agravio del Estado a nivel nacional. Y luego, en el campo de Contraloría General, y pude apreciar de verdad que haría bastante estudio en el manejo de Fósset. A lo mejor aquí hay muchos personajes que estuvieron vinculados a esa empresa, pero siempre lamentaré que se haya cerrado. No solo Fósset, sino también Aero Perú. Cuando nuestros países vecinos tienen empresas aéreas importantes que tienen continuidad hasta ahora, y tienen nombre, y están en el ambiente aeronáutico del mundo, volando, y registrando, y difundiendo el nombre de su suelo patria. En el caso del Perú, Ada se desapareció. Y eso es teo yo por la mala gestión, por la corrupción y actos de falta de identidad y patriotismo. Eso debe merecernos una gran reflexión, para que en el futuro haremos la mayor responsabilidad y seriedad para conducir los destinos de una empresa como si fueran los destinos de su propia familia y de la propia nación. No estoy criticando a nadie. Es una apreciación, después de haber visto internamente, de cómo se iba cayendo cada una de estas empresas, incluyendo Aero Perú, que era la línea nacional que teníamos, y terminó en la nada, rematado en todo el horror de privatizaciones de las empresas públicas que hizo configuring, de cuyos dineros nunca se ha sabido nada hasta ahora. No se sabe a dónde fueron a parar tantos cientos de millones de dólares que se dijo que se habían partado a raíz de las privatizaciones. Y al parecer no ha sido así. Porque hasta este momento, esos dineros no se saben dónde han ido a parar. Bueno, va a ser sumamente interesante escuchar la versión del señor Víctor Girao, que no solo es abogado, sino es piloto, y conoce, tal como ya ha expresado su versión biográfica, y es un personaje importante en el Perú que tiene experiencia en este ambiente de la aeronáutica, ha sido dirigente, líder, y ahora su opinión es la opinión de un líder del riñón. Por eso felicito que él sigue teniendo, él ha sido el líder en toda su trayectoria profesional. Y se ve que sigue atrayendo y solicitando la atención, porque pocas veces a esta hora, y un día como hoy, que la gente está descansando, este auditorio se llena por un tema de esta naturaleza. Qué bueno que los peruanos nos sintamos atraídos por temas que son propios, por temas que nos atañen a nuestra vida nacional, en los de salida de Colombia, que están importantes. Qué bueno el ver que la gente aplauda, que esté atenta a los acontecimientos nacionales. Y a mí me llena de orgullo y de profunda alegría. Los felicito y agradezco que hayan venido acá y hayan escogido el recinto del colegio de Bajo de Lima para hacer esta presentación. Estamos muy áviles, lamentablemente, yo voy a retirar, me pido mil perdones, pero yo estoy siempre escuchando todas las grabaciones. Me voy a tener que lamentar, me hay que retirarme, porque voy a cumplir un compromiso y darle una humildad. Y bueno, les felicito con un gran abrazo por el nombre de ustedes, al autor. Gracias. Gracias.